Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 41-44. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 12 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí vamos con el ganador. Es el número 2, 3, 3, 0, signo acuario. Verifiquemos el resultado, aquí está, nuevamente gana el número 2, 3, 3, 0, acuario, 23, 30 con el signo acuario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados.